Es la imagen que ha mantenido en sobresalto a los vecinos de la localidad de Puente La Reina durante el fin de semana. Una fuerte explosión de gas que daba lugar a ese incendio que se producía en la madrugada del sábado al domingo en el último día de las fiestas de la localidad. Hoy en Puente, resaca de un fin de semana agitado sin duda. Esta calle, la de Cortes de Navarra, ha sido un trajín de curiosos y de investigadores de la Guardia Civil que buscan aclarar lo sucedido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sobre esa hipótesis de lo que pudo pasar, se trabaja en la posibilidad de que hubiera sido una detonación intencionada. Murió el único ocupante del piso, un vecino de la localidad de 80 años. Hoy no se habla de otra cosa en Puente La Reina. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión La buena noticia de la explosión, de lo que ocurrió, es que de los seis heridos que fueron trasladados al hospital, tres ya han sido dados de alta, aunque hay un joven todavía con heridas de gravedad. Lo que pudo pasar, las causas de lo que ocurrió son parte de la investigación. De momento no hay nada oficial, está bajo investigación, como decimos, pero en la calle todo son preguntas y valoraciones de vecinos, incluida la del alcalde. De momento no se puede decir, hasta que policía, judicial, no emita un informe oficial, nos vamos a reservar las valoraciones. Decía que algún día había pasado algo. Por fin, ha pasado algo. Los vecinos de tanto esta galera como otras, ellos ya lo han vivido, las amenazas existían y ese tipo de cosas. El fin de semana ha ido de sobresalto en sobresalto en Tierra Estella. A la explosión de Puente se une este incendio en Cirauqui, en el que ardieron 22 hectáreas. No lo tuvieron fácil los bomberos debido al fuerte viento. De 72 a 140 son las plazas que acaba de anunciar el gobierno foral para incrementar y atender a las personas mayores con dependencia en los centros de día de toda Navarra. Estos centros de día también los planteamos con un interés especial al tratarse de centros que permiten el mantenimiento de las personas en el ámbito comunitario, permiten mantener sus relaciones familiares, de amistad o vecinales y suponen, por tanto, una alternativa. María Chivite ha revalidado el pasado sábado su condición de secretaria general del PSN con más de un 80% de los votos obtenidos de su nueva ejecutiva. Los socialistas ponen la mira en las próximas elecciones y realizan una declaración de intenciones. Gracias por el apoyo, ni que sea la derecha ni que sea el nacionalismo vasco, quien lidera el próximo gobierno. Queremos ser nosotros, los socialistas. Y este gobierno, en materia de convivencia, está cometiendo exactamente los mismos errores que cometió Unión del Pueblo Navarro. Repartiendo carnés de navarros buenos y navarros malos. Y el fin de semana nos deja el último encierro de las fiestas de Tudela, que cerraron sin heridos de importancia en los días en que se han celebrado, durante los seis días en que se han celebrado encierros, en las fiestas de San Juan. En el Valle del Roncal, el canudoso fin de semana se celebraba con folclore, al más puro estilo tradicional y con la exhibición de los trajes más vistosos de los roncaleses. En Lodosa también siguen de fiestas, quedan dos. La música y el buen ambiente se han disfrutado desde primera hora de la mañana, auroros incluidos. Y Osasuna ya se entrena en tierras de Huesca para culminar su pretemporada. Tras el amistoso contra el Toulouse de este pasado fin de semana, se han presentado a Joaquín Arzura y a Sisko. Fue una noche larga, la explosión de gas sorprendió a todo el pueblo de Puente, la reina que disfrutaba de las últimas horas de las fiestas. Un suceso que dejó a un muerto, el inquilino y varias personas heridas. El peor, un joven de 25 años que sigue ingresado en la UCI. Eran los instantes posteriores a la potente explosión que sobresaltaba a una localidad, Puente la reina, que celebraba su fin de fiestas en la madrugada del sábado al domingo. Las llamas habían tomado por completo el interior del primer piso. En medio de la confusión, alguien desde la calle orienta una manguera para tratar de sofocar el fuego. Pasada la una y media de la madrugada, muchos vecinos, jóvenes en gran medida, se arremolinaban en las inmediaciones ante la noticia que había roto la noche festiva. La onda expansiva, tras la fuerte detonación, hizo volar trozos de la fachada del edificio que impactaron contra el bloque de enfrente. En este documento gráfico, un vecino muestra los efectos y lo que se estaba viviendo en la calle una vez llegadas las asistencias médicas. Algo ha pasado aquí fuerte. Todo el mundo mirando. Bastante increíble. También es de bomberos, policía, montón de día, gente por los suelos siendo atendida. Otro vecino relataba asombrado la caótica situación. Lo que ocurre es que es sábado, es fiesta. Fijaos la barrera de gente que han tenido que cruzar. Allá hacia la discoteca. La noche fue larga en Puente la Reina con un fallecido, el único ocupante de la vivienda, y numerosos heridos, dos de ellos graves, tras la lluvia de cascotes. La explosión de Puente la Reina continúa investigándose, ya que son muchas las dudas sobre qué pudo provocarla. Hoy no se habla de otra cosa, como decimos, en Puente la Reina. Allí se encuentra nuestra compañera Hichaso García. Hichaso, la tristeza invade hoy Puente la Reina, ¿verdad? Hola, muy buenas tardes, Ricardo. Sí, así es, Puente la Reina se ha levantado hoy desolada. Los trabajos continúan en el edificio, y aunque la investigación oficial no confirma de momento que la explosión fuera intencionada, es lo que se comenta entre los vecinos de la localidad, quienes, por cierto, continúan con el susto en el cuerpo y también con la preocupación por los heridos y, en especial, por esos dos jóvenes que se mantienen con pronóstico grave. Así ha quedado el edificio tras la explosión, la cual los vecinos describen... Una bomba, una bomba de ese que... ¡bom! Que tembló todo. El susto no se ha quitado a nadie, eso no cabe duda. El susto es terrible. Un pueblo muy tranquilo, entonces hay que entender que un hecho de estos se impacta, te llega muy profundo y la gente todavía está impactada. En Puente la Reina nos cuentan cómo era el fallecido, el inquilino de 80 años del primer piso, la vivienda que explotó. Dicía que algún día había pasado algo. Los vecinos de tanto Estragialera como otras, ellos ya lo han vivido, las amenazas existían y ese tipo de cosas. Pero oficialmente no se confirma que fuera provocado. De momento no se puede decir hasta que Policía Judicial no emita un informe oficial, nos vamos a reservar las valoraciones. La tristeza y la preocupación se palpan hoy en Puente la Reina. No hay palabras para describir esto, no hay palabras, no hay palabras. Le dejas al pueblo como lo dejas, lo dejas guardado, está en fiestas, gente joven, por encima dos muchachos jóvenes, parece ser que han sido perjudicados, pues dime tú a mí qué panorama hay aquí. Menuda despedida de fiestas. El último día de fiestas, sábado a una hora muy mala, era la peor hora y el peor día para que hubiese ocurrido algo así. A pesar de todo, en toda historia hay también héroes. Un chico también reaccionó muy pronto en cuanto hubo la explosión y subió y las puertas fue llamando. Hace falta pues valor para subir ahí. Estaba todo y no llamas, no sabes lo que va a pasar ahí. Y se mira hacia adelante con cierto alivio. Y es que podría haber hecho un chandrío, pero de mucho cuidado ahí. Pues esta mañana han sido dados de alta tres de las seis personas heridas que permanecían ingresadas en el complejo hospitalario de Navarra tras la explosión. Por tanto, tres víctimas continúan ingresadas. El joven de 25 años que continúa en la UCI con pronóstico muy grave y otras dos más ya en planta de neurocirugía. Desde el gobierno de Navarra afirman que han estado pendientes de lo ocurrido desde el primer momento. Son varios los departamentos que colaboran con el Ayuntamiento de Puente de la Reina. La consejera Bomondo ha estado en contacto con todas las tareas de extinción y de salvamento, etc. También un interés especial por las personas heridas y sus familiares. Y el consejero Domínguez en concreto ha estado visitándoles también. Ha habido diversos contactos en concreto también desde la Subinsa y desde mi propio departamento con el Ayuntamiento con vistas a las posibles necesidades de realojamiento en el futuro. Y en Cirauqui un incendio quemaba 22 hectáreas de terreno. Según el gobierno foral, el fuego se originó al incendiarse una empacadora que trabajaba en un campo ya cosechado. SOS Navarra recibió la alerta pasadas las 7 de la tarde de ayer domingo y a las 9 el fuego ya estaba controlado. De las 22 hectáreas, 10 correspondían a arbolado. La delegada del gobierno en Navarra, Carmen Alba, ha afirmado que el Ministerio de Fomento va a construir el tren de alta velocidad en Navarra y que lo va a hacer, ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press, independientemente de la postura del Ejecutivo foral y de los partidos que lo apoyan. Alba ha realizado un balance de Ecuador de legislatura en el que ha subrayado que las negociaciones sobre el Convenio Económico Navarra Estado marchan bien. Sobre las relaciones con las instituciones navarras, ha asegurado que han notado. En cambio, pues percibe, ha dicho, que se intenta imponer la Icurriña y el Euskera. Las plazas en los centros de día para personas mayores dependientes en Navarra van a pasar de las 72 de la actualidad hasta las 140. Además, este servicio se va a extender a toda Navarra. Así lo ha anunciado el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Aparra. Además, ha dado a conocer el proceso de contratación de las entidades interesadas en ofertar esas plazas. El Gobierno de Navarra duplica las plazas en centros de día para personas mayores dependientes y pasa de ofertar 72 actuales a 140. Hasta ahora solo era posible acceder a entidades situadas en Pamplona y la comarca. Sin embargo, el vicepresidente de Derechos Sociales ha asegurado que el objetivo es extender estos servicios a todo el territorio navarro. Ahora, el objetivo en materia de dependencia y discapacidad preferentemente es el ir aumentando servicios y aumentando también la calidad de los servicios. Y en este caso, los servicios como estos centros de día también los planteamos con un interés especial al tratarse de centros que permiten el mantenimiento de las personas en el ámbito comunitario, permiten mantener sus relaciones familiares, de amistad o vecinales y suponen, por tanto, una alternativa al internamiento en las residencias. Para ello, el Ejecutivo ha dado a conocer las bases de la convocatoria para la contratación de empresas que estén interesadas en ofrecer estos servicios y establece hasta el 29 de agosto el plazo para presentar solicitudes de participación. El acuerdo con las entidades tendrá una duración de cuatro años con un valor total estimado de más de ocho millones de euros. Miguel Aparra, además, ha anunciado el proceso de contratación para la gestión de la Oficina de Vida Independiente, un instrumento de ayuda y apoyo a personas con diversidad funcional. María Chivite ha sido reelegida este fin de semana secretaria general del PSN. Chivite ha elegido como hombre fuerte de su nueva ejecutiva Ramón Alzórriz nuevo secretario de Organización de los Socialistas Navarros. Renovados los votos socialistas para seguir al frente del PSN con ilusión y convicción, como dijo María Chivite, que quiso dar las gracias a quienes la han respaldado y se muestra convencida de alcanzar en 2019 la presidencia del Gobierno. Gracias por el apoyo y la confianza que habéis depositado en mí y en el proyecto que empecé a encabezar en el año 2014. Desde luego que vuelvo a encabezar hasta el año, por lo menos, del 2019, en donde nos encontraremos en la presidencia del Gobierno. Chivite, que trazó a grandes rasgos el PSN que quiere para conseguirlo. Pretendemos mostrarnos ante la sociedad como un partido solvente, con propuestas valientes y creíbles, no de pancarta, con propuestas, como he dicho, valientes y creíbles, con un espacio propio dentro del espectro político navarro, que no es fácil y que está muy fragmentado. Y en este sentido, Chivite aludió al actual Gobierno de Usuwe Barcos y al resto de partidos de la oposición, UPN y Partido Popular. No queremos ni que sea la derecha ni que sea el nacionalismo vasco quien lidera el próximo Gobierno. Queremos ser nosotros, los socialistas. Y este Gobierno, en materia de convivencia, está cometiendo exactamente los mismos errores que cometió Unión del Pueblo Navarro, repartiendo carnés de navarros buenos y navarros malos. Chivite tiene a su cargo una ejecutiva que recibía el 82% de los votos de los delegados asistentes al decimoprimer Congreso de su partido, celebrado este pasado sábado en Pamplona. Como hombre fuerte de su nueva ejecutiva, el concejal en burlada Ramón Alzórriz, que se fundía en un abrazo con su predecesor en el nuevo cargo, el anterior secretario de Organización del PSN, Santos Serdán, hoy en labores ejecutivas en Ferraz. Desde Madrid llegaba la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, para refrendar la nueva hoja de ruta socialista. La izquierda no pacta con la derecha. Pues compañeros, la izquierda no pacta con la derecha, ni en España, ni en Navarra. Ni en España, ni en Navarra. Y ese... Al canto de la Internacional Socialista, se cerraba el Congreso del nuevo PSOE en Navarra. Cientos de personas han acudido este fin de semana al día de la trilla de Salinas de Ibargoiti. Es una jornada en la que se realizan demostraciones de maquinaria antigua y también sirve para rememorar historias personales de largos días de trabajo en el campo. Esta es una trilladora a juria que se empleaba en los campos navarros hace 40 años y así se ponía en marcha el motor. Este es tan solo un ejemplo del desgaste físico de este oficio. Acababas la campaña y te quedabas como si te había tocado una enfermedad que de tantas horas de inactivo a luego quedarte quieto, pues te quedabas... ¿Por qué le da jabón? Porque las correas están descensadas y patinan. Y con jabón se dejan de patinar. Bueno, yo he conocido trillar a trillo y ya luego cuando vinieron las trilladoras, pues aquello era muy avanzado. Con la introducción de la maquinaria todo cambió. El tractor supuso nuevas comodidades. Al fallar el motor, que esos motores son de gasolina, pues se pone lo último que vino después del motor, el tractor. Tenía una parrilla que llegaba hasta delante del todo y pajas, sobre todo en sábanas, pues llevaban mucho a la zona de la uzama, la zona del bastán, en la temporada así de la paja. Salinas de Ibargoiti ha vuelto a celebrar el Día de la Trilla. Los mayores conocen esta labor, no así los jóvenes. Que te explique el que es agricultor y sabe más. Bueno, venimos a ver un poco lo que se hacía antiguamente. Ahora tenemos mucha maquinaria moderna y esto es como se hacían hace 50, 60 años. El Día de la Trilla tiene como objetivo devolver al presente la importancia del trabajo de nuestros mayores, así como conocer curiosidades como esta. Cuando ha habido hambre, pues también hemos hecho chicles de trigo. Entre anécdotas e historias, los asistentes han rememorado sus propias historias para que no caigan en el olvido. Y en Tudela con el celebrado ayer se cerraban los encierros de las fiestas de Santa Ana de este año que han sido completamente limpios. Ha habido emoción, peligro, pero afortunadamente el parte de heridos no ha sido noticia negativa. Tudela celebraba ayer el sexto y último encierro de las fiestas de Santa Ana a toda velocidad. La ganadería portuguesa de Rosa Rodríguez puso a prueba a los mozos que llenaron en buena medida el recorrido desde los corralillos de la avenida central hasta la chata de Griseras. Primero fueron cuatro morlacos acompañados de un cabestro los que hacían entrada en la plaza y segundos después lo hacía un quinto en solitario. Este que ven que ignoraba a esos dos mozos que habían caído en la curva de entrada al callejón. Era uno de los momentos más complicados de un encierro rápido hasta ese instante. Pero quedaba un sexto toro por entrar que había quedado rezagado. Era este que venía en solitario bien conducido por los mozos y muy atento a sus estímulos. Sin mayores problemas será llevado hasta la plaza donde se ponía fin al encierro en cuatro minutos y 34 segundos. Se cerraban así los encierros de Tudela que han sido en líneas generales muy tranquilos para los mozos con apenas traslados y casi todas las atenciones por heridas leves. El más rápido de los encierros fue el sábado, el jueves y viernes las carreras más emocionantes y peligrosas. Muy similares una de otra con toros rezagados como protagonistas. Fue una tarde de gloria en la plaza de toros de Tudela la del pasado sábado. Los tres matadores Javier Marín, Francisco Rivera, Ordoñez y Juan Bautista salieron por la puerta grande pero sin duda el protagonismo se lo llevó el Navarro que tomó la alternativa como matador de toros. Tarde de alternativa para el joven cirbonero Javier Marín y cientos de personas no quisieron perderse su puesta de largo. Este es el momento en el que Paquirri en su adiós de los ruedos navarros le apadrina en su día grande. Juan Bautista no pierde detalle. La corrida con toros de Valdefresno no deja indiferente a nadie y los tres toreros terminan saliendo por la puerta grande. Los presentes quieren darle la enhorabuena sobre todo a él. Mientras en el ruedo los timbaleros comentan la corrida. Los navarros somos los navarros y hay que tirar para casa. ¿Es una tarde importante para vosotros? Más que para nosotros para Javier que aquí los timbaleros le damos la enhorabuena y poco más que decir. Otros muestran el oficio del toreo a los más pequeños. Una profesión frustrada mía la verdad que sí. ¿En serio? Sí, la verdad que sí. Soy amigo íntimo de Diego Ordiales me quería con él y bueno en su día estuve con él en la escuela taurina y bueno y hoy en día la vida cambia pero bueno la afición nunca se pierde. Y las peñas continúan su alegría por las calles de Tudela. No hubo cogidas aunque sí peligro. Yo soy de Barcelona las mejores fiestas que han habido en toda la historia en toda la historia increíble ojalá estuviera estas fiestas en Barcelona increíble. Una acogida a última hora a última hora y te has hecho un torniquete un torniquete pero en el pie en el zapato un tornipié. Las fiestas de Tudela ya han terminado y sus vecinos ya piensan en las próximas. ¿Sueñas con una casa inteligente? En Persianas Tauste trabajamos en la innovación impartiendo a nuestros clientes y trabajadores cursos de formación para llevar el confort a tu vivienda. Personaliza tu casa con un clic. Puertas, mosquiteras, persianas, telosías, interiorismo. Pregunta a tu distribuidor oficial por Persianas Tauste la mejor calidad está en el polígono industrial Las Rozas Tauste Osasuna ya entrena en Voltaña, en Huesca antes de irse se presentaron en Tajonar a los dos últimos fichajes Joaquín Arzura y Chisco. El centrocampista argentino y el delantero balear vienen dispuestos a dar lo mejor de sí por el equipo. Chisco viene de jugar en la liga tailandesa en el que dice es el mejor momento de su carrera. Estoy sin problemas estoy en un momento de mi carrera muy bueno estoy en plena madurez y nada vengo pues a ayudar en todo lo que se pueda a aportar trabajo experiencia todo al final todo lo que vienes aprendiendo lo que el fútbol te ha dado durante tantos años pues intentar aportar mi granito de arena. El argentino Arzura se define como un jugador muy temperamental. Y me adapto me adapto y estoy constantemente tratando de ayudar a algún compañero que me necesita en cualquier sector. La idea es venir crecer quedarme y hacer todo para dar una mano al equipo para que vuelva a estar en primera. Ambos agradecen el buen recibimiento que han tenido en Osasuna. Como en casa desde el primer día y la verdad que se agradece porque bueno vengo de Tailandia un país lejos una cultura totalmente diferente en el que la gente no suele ser tan cercana de buenas a primeras. Sí, yo lo conozco de hecho había hablado con jugadores argentinos que han estado por la zona y con conocimiento de causa me dijeron que no lo dude y no lo dude. Con la presentación de los dos últimos fichajes Braulio Vázquez se muestra satisfecho con la plantilla. Creo que a nivel futbolístico y a nivel personal creo que estamos acertando pero bueno luego tiene que todo eso todo el potaje como digo yo tiene que tiene que que cumplimentarse y y que funcionar pero bueno esperemos que con tiempo y con con la voluntad tanto del cuerpo técnico como la voluntad de ellos pues se dé lo que nosotros todos esperamos. Ellos son el octavo y noveno fichajes de Osasuna tras la salida de Naucet el club busca ahora un portero. ¿Sueñas con una casa inteligente? En Persiana hasta usted trabajamos en la innovación impartiendo a nuestros clientes y trabajadores cursos de formación para llevar el confort a tu vivienda. Personaliza tu casa con un clic puertas mosquiteras persianas telosías interiorismo pregunta a tu distribuidor oficial por persianas tauste la mejor calidad está en el polígono industrial Las Rozas tauste En la dosa continúan con sus fiestas patronales tan solo les quedan dos días pero no faltan las ganas de disfrutar al máximo. No hay fiestas sin música Los auroros de Lodosa lo saben bien en un día en el que no les ha faltado trabajo Hemos servido por lo menos 700 bocadillos Y es que comer es importante en fiestas Hay que empezar el día a tope pero vaya yo creo que es el primer día que me he hecho el vermo Aquí te juntas con la cuadrilla y tal y está bien Pero no es lo único Por las mañanas está el encierrillo las vaquillas los almuerzos a mediodía la orquesta el vermo luego por las tardes en la plaza si hay al que le guste o a descansar para aguantar a la noche La noche también tiene lo suyo claro Por supuesto no faltan ellos No habría fiestas y gigantes pero bueno es una parte importante y bueno la verdad que está bastante bien que hay gigantes porque ya veis que un día normal mueve mucha gente y bueno pues la verdad que se agradece a la gente que vayan los gigantes por ahí que recorran el pueblo y está muy bien Si no hubiese gigantes pues todos estos mocetes que hay aquí la mañana no tendrían nada que hacer Me gusta bailar con los gigantes Pues aún le queda un poco para bailar y disfrutar Los vecinos de Lodosa despedirán sus fiestas el miércoles por la noche Vamos al Roncal Este fin de semana también han celebrado en Isaba la octava edición del Día de la Indumentaria El paso del tiempo empapa la vida de un pueblo y con ello sus costumbres tradiciones e historia pero en Isaba no están dispuestos a olvidar todo lo que sustenta su esencia por eso celebran el Día de la Indumentaria Roncalesa una jornada para mostrar su manera de vestir a lo largo del tiempo y representar una parte de su historia Esta vez los vecinos rememoraron un pasaje del siglo VIII una etapa en la que las tropas musulmanas llegan hasta este rincón de Navarra y ante el potente ejército explica la narradora la Junta del Valle toma un acuerdo en el que salen perjudicadas las mujeres Esta asamblea prueba por mayoría y también con gran dolor que ante el inminente e inevitable futuro que nos espera a todos nosotros y a nuestras mujeres e hijas seremos nosotros mismos que nos demos muerte a ellas para evitarles daños mayores Prefieren darnos muerte ellos Ya son ocho las ediciones en las que cada vez la implicación de los vecinos es mayor Un día para disfrutar con música y la muestra de trajes conocidos que hacen referencia a diversos roles Así nos vamos Más información a las ocho y media Que pasen una muy feliz tarde